Vamos rápidamente con César Velásquez a las afueras de Palacio Nacional, la senadora panista Xochitl Galvez está tratando de ingresar a la conferencia mañanera luego de que un juez le haya dado el derecho de réplica, sin embargo ha habido algunos detalles, César, en donde se había informado que no la iban a dejar ingresar, está en las puertas Mariana y por supuesto hay ahí toda una movilización en las últimas horas. Desde muy temprano, César, tiene la crónica adelante. Muchas gracias, pues es un momento demasiado tenso el que se vive en la entrada a Palacio Nacional de la Puerta 1 en la calle de Moneda y Seminario. Se ha llegado a este punto con muchos empujones entre el grupo que apoya a Xochitl Galvez, senadora, y el grupo que permanece en plantón al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se acercó hasta este punto para increpar a la senadora a que no llegara a la puerta uno para tratar de ingresar a la conferencia matutina y estar presente precisamente en este proceso el día de hoy de esta conferencia, en la conferencia donde ella dice tengo derecho de réplica, de hecho ha presentado el amparo y ha mencionado que si no le permiten entrar habrá por supuesto un reclamo de manera jurídica que hará en las próximas horas. Ha logrado entrar, de hecho ahora mismo después de este resguardo de la policía capitalina que está en este lugar, la han dejado entrar, pero no ha entrado ninguna otra persona, de hecho a los medios de comunicación no nos dejaron entrar, no dejan entrar a ninguna persona, solamente la senadora se le permitió el paso a ella sola. En un estrecho espacio de un metro veinte centímetros donde está esta valla humana de los granaderos fue posible el ingreso de la senadora, pero reitero no han dejado entrar a ninguna otra persona, si se puede ver acá hay por supuesto problema con los propios reporteros que cubren la conferencia matutina, que están debidamente acreditados, no los dejan entrar, hay problemas, de hecho ya mi compañero, mis dos compañeros camarógrafos de Milenio Televisión que están en el lugar han resultado golpeados por la valla, el tumulto de personas que se encuentran esta mañana en este lugar. Sin duda ha llamado la atención esta visita que ya tenía programada Xochitl Galvez con anticipación, desde su entrada dio una entrevista muy breve donde decía eso que tiene derecho porque Palacio Nacional no es únicamente un espacio del gobierno federal, que se tiene que abrir a las demás personas y por supuesto que se tiene que abrir a otras ideas y tener que precisamente tener este derecho de replicar. Como se puede escuchar pues está el grupo que apoya al presidente, los que son afines a la cuarta transformación, que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues han llegado a este lugar, como se puede escuchar, con insultos hacia los medios de comunicación, te voy a dejar que te expreses, desahógate, desahógate, a ver, desahógate, desahógate, dime, desahógate. Este reportero de Milenio acusó de que nosotros venimos a desestabilizar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta este lugar a golpear a los camarógrafos de Milenio Televisión. Este grupo de personas de manera artera llegó a agredir a Mario Pérez y por supuesto que hay problemas ahora mismo en este lugar. La situación ha subido de tono, está la presencia de la policía capitalina aquí y por supuesto que no se le permite la entrada a ninguna persona que no esté acreditada para que pueda ingresar a la conferencia matutina. Esto ya ha generado por supuesto problemas en esta zona de seminario y la calle de Moneda donde sigue el resguardo de la policía capitalina en este lugar. Así la situación vamos a esperar y a Xochitl Gálvez está en la puerta número uno ya de Palacio Nacional. Vamos a esperar si se le permite la entrada y ya desde este punto no podemos apreciar si está al interior o no. Hasta ahora es lo que está pasando. Sí, estamos viendo precisamente ahorita momentos antes cuando estaba a las afueras la senadora panista Xochitl Gálvez y por supuesto también toda esta revuelta que se ha generado en los últimos momentos. Veíamos ahí también un poco de caos. Vemos ahí también a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tratar de controlar. Vemos también a algunos simpatizantes tratando de expresarse. Sin embargo, ha estado un poco brava la cosa en los últimos momentos. También a los medios de comunicación, César. Vemos ahí a nuestros compañeros de profesión también de distintos medios tratando de ingresar. Un tema de logística cuando en aproximadamente una hora tendrían que estar ingresando a Palacio Nacional, allá en el Salón Tesorería, a ingresar a esta mañanera como lo hacen cada mañana de lunes a viernes. Nuestros compañeros que tienen acreditación, Pedro Domínguez que también tiene que ingresar aquí de Melenio Televisión a dar la crónica como lo hace puntualmente. Y por supuesto que luego de este tipo de cierre que se le ha generado y que solamente dejaron entrar a la senadora panista, suponemos que tendrá alguna comunicación con alguien del área de prensa, de la presidencia. Veíamos este desplegado que hacía Xochitl Gálvez a través de su cuenta de Twitter. Lo vamos a leer para Jesús Ramírez Cuevas, en donde dice respetuosamente he notificado a Palacio Nacional que asistiré el lunes para ejercer mi derecho de rep.